¿Qué es la Iglesia Nacional de Historia Eclesiástica? El poder presentar de una forma simbólica el libro de Daniel Gómez Cuesta, de Daniel Cuesta Gómez. Daniel, no voy a presentarlo, lo conoce. A mí me gustaría destacar de él lo que el mismo libro indica, Cofrade y Jesuita. Tiene estudios de Historia del Arte que también le ayudan a una interpretación diversa. A quien sí que no me atrevo a presentar es a su eminencia, al Cardenal Carlos Amigo Vallejo, titular de esta de Santa María de Montserrat de los Españoles. Le agradecemos el que haya querido estar presente en esta presentación. Él fue el autor del prólogo. Por lo tanto, ¿por qué hacer la presentación en esta casa? Nosotros, esta institución, el Instituto Español de Historia Eclesiástica, tiene entre sus funciones, por un lado, el estudiar Roma. Es decir, muchos de los investigadores que aquí vienen, realizan, desarrollan proyectos de investigación en los archivos, en las bibliotecas de esta ciudad. Pero también tiene otra finalidad, que es el divulgar España. El dar a conocer España, la historia de su iglesia, su espiritualidad, su mística, la liturgia hispano-mozárabe, y añado, y su religiosidad popular. Por eso, hoy presentarlo aquí para nosotros es una alegría y un honor. Y además porque esta institución ha sido también sede de diversas ofradías. En 1506, antes de la construcción de esta iglesia de Santa María de Montserrat, doce años antes, ya se creó la cofradía de Santa María de Montserrat. Y en 1579, en la iglesia de Santiago y Semil de Afonso, la iglesia de Castilla, que estaba situada en Plaza de la Bona, se creó la cofradía de la Santísima Resurrección. Una cofradía fuerte, que desarrollaba grandes fiestas. En algunos de los contratos de las capitulaciones matrimoniales italianas, algunas futuras esposas ponía entre las cláusulas que el futuro esposo le llevase al menos una vez en la vida a ver las fiestas españolas en Plaza de la Bona. Y una cofradía que, me adelanto, como casi todas las cofradías, tuvo grandes problemas y grandes conflictos con los capellanes de su momento. Unas cofradías dedicadas, lógicamente, a la liturgia, a las obras de caridad. Estas cofradías daban las dotes a las mozas, a las jóvenes españolas. Tenían hospitales, casas de acogida. Por eso esta casa, hoy, para nosotros, es, repito, un honor y una alegría el poder presentar este libro. Queremos que sea también una presentación abierta, donde, en algún momento, puedan participar, pueda establecerse un coloquio. Y yo inicio preguntándole al autor si nos puede explicar el esquema de este libro, sus partes, su estructura. Pues muchas gracias. Y sintiéndome en casa, en esta iglesia española, como digo, y en familia, es para mí un honor presentar este libro con el Cardenal Amigo, aquí en esta iglesia, de la que participo todos los sábados y en la que me siento muy querido. Y tiene su sentido, sobre todo por la religiosidad popular que esta iglesia ha promovido y ha vivido a lo largo de los siglos. En este sentido, este libro tiene tres partes principales que lo que quieren hacer es actualizar la vivencia de la religiosidad popular y releerla desde la realidad española, desde la realidad española del siglo XXI. Este libro nace de un trabajo en la Universidad de Comillas, un trabajo de la asignatura de Teología Pastoral, en la que el profesor nos pidió que analizáramos una realidad de frontera, principalmente, en la que nosotros nos sintiéramos identificados y que la analizáramos en profundidad y metiéndonos a leer, investigando y tratando de actualizar. Entonces, este es el objetivo que yo he pretendido con este libro y que se ve reflejado en sus tres partes. Se llama Luces y sombras de la religiosidad popular porque quiere mostrar que la religiosidad popular, como cualquier realidad humana y cualquier realidad eclesial, tiene una parte de sombra, una parte de pecado incluso, y otra parte que es aquella que el Papa dice que es un lugar teológico y el sistema inmunológico de la Iglesia. Entonces, en la primera parte, analizo las sombras, las sombras de la piedad popular y me baso para ello en el esquema de Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, bueno, y analizo las tres sombras que en su momento Pablo VI presentaba, tratando de ver cómo es su actualidad y cómo se reflejan en la religiosidad popular española. Y después paso a las luces. Y las luces tienen principalmente dos partes, una centrada en el magisterio del Papa Francisco, que es tratar de explicar qué quiere decir el Papa cuando habla de la religiosidad popular como un lugar teológico y cuando habla de ella como el sistema inmunitario o inmunológico de la Iglesia y después pasar a analizar las cuatro realidades que yo creo que la religiosidad popular cumple y que se pueden vivir, que son las cuatro realidades de diaponía, martiría, liturgía y se me ha olvidado la otra, pero las conocemos. Si fuera un examen habría sorprendido. Y esas son las principales, diaconía, yo que soy diácono, son las principales partes de este libro y su principal objetivo. Eminencia, yo creo que podemos ver dos ámbitos, uno el ámbito sociológico de la religiosidad popular, pero también otro que sería la consideración eclesial. Durante siglos la religiosidad popular formaba una parte importante en la vida de la Iglesia. Tuvimos unas décadas donde no fue bien considerada, donde incluso muchos sacerdotes consideraban, veían la religiosidad popular como un elemento extraño con tintes no cristianos. Desde hace, en las últimas décadas, hemos visto una valoración positiva, quizá centrando estas vivencias. Lo vemos en el magisterio, se ha citado, por ejemplo, Pablo VI, como en Evangelio en Luciandi, hay ya una consideración eclesial, positiva, de la religiosidad popular y sobre todo, la recuperación vino con Juan Pablo II, con sus palabras y con sus gestos. Usted, desde su experiencia pastoral, ¿cuál es la consideración que tiene de esta religiosidad popular, de esta vivencia? Lógicamente, mucho más habiendo sido arzobispo de Sevilla. Luces y sombras. ¿Y dónde no? Como si el campo de la religiosidad popular fuera especialmente sembrado para que se vieran más las sombras que las luces. pero cuanto más altas son las luces y más fuertes, hay menos sombras. Por tanto, esta economía está bien estudiada, pero saberse cuál. No podemos acercarnos a la religiosidad popular con la sospecha, con la duda, incluso con la devaluación. Se ha querido hacer una antropología de la religiosidad popular sin alma. Una antropología sin el hombre resulta completo, resulta absurdo. Se ha querido ver la religiosidad popular como un fenómeno social que lo es, pero ahí no se queda. porque la religión popular es, pues, esta, esta vida, esta vida, esta vivencia, esta experiencia de una persona, de una comunidad y una religiosidad popular que también la pretensión de devaluarla que es propia de gente poco menos que inculca. Que el teólogo que se precie tiene que tener mucho cuidado de considerar esto como algo importante. y no, la religiosidad popular es de sábios y de humildes, de gente sin dinero y gente con ellos, de personas cercanas a la Iglesia y de personas juntas a ustedes. y después con unas características muy peculiares que a veces pueden despistar un poco. Ha venido a verme el prioste segundo de Santa Catalina para decirme que en la bulla del bacalao la hermandad hará más lenta la chicota porque la segunda trabajadera está un poco churrida. Para ustedes esto es chino de lo más arcaí y comprensible. Para un sevillano simplemente quiere decir que la hermandad de la exaltación de Santa Catalina irá un poquito más despacio por la calle Segovia porque la gente que va en la fila del segundo tablado del segundo madero pues no está bien entrenada. Fíjese usted. Es que esta es la cultura. La forma de decir un sevillano el tiene perfectamente que por la calle Segovia es que vamos más despacio. Y en la calle Segovia donde se aglutina la gente la uña pero no hace falta hacer ninguna traducción ni ninguna explicación porque en cada sitio hay tres elementos fundamentales en la descripción popular. La fe y la fe pues se mete en la persona y aquello que está en el entorno de la persona que son fundamentalmente dos cosas la familia y el pueblo es decir la cultura. Esta es la hermandad de mi familia esta es la imagen de mi familia aquí fue donde se casaron mis padres aquí fue donde yo vi muerto y con la mayor tristeza a mi padre o a mi abuelo pues amortajado con la túnica del nazareno de y después la forma de hacer es decir aquí estamos algunos vallisoletanos querido Pelayo en Valladolid se habla de los desfiles profesionales en Sevilla de las estaciones de penitencia en Valladolid a la misma hora que en Sevilla será la Macarena será la Virgen de las Angustias en Valladolid silencio austeridad lúcido a la misma hora en Sevilla cuatro bandas de música montañas de pétalos de flores sobre la Macarena y guapa 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 y no se cansa un momento durante horas enteras de decir lo mismo pero como y esta es la semana santa de Valladolid y esta es la semana santa de Sevilla y esta es la semana santa de Segovia y esta es la semana santa de mi pueblo ¿cuál es la mejor para mí sin duda la de mi pueblo y no porque sea una semana santa declarada de interés turístico internacional que son muy pocas en España sino porque es la mía la de mi gente la de mi pueblo la de mi rosquilla detranca la puerta que el nombre indica que echar de pan y todo lo demás con la rosquilla puedes cargarte la puerta la mesa si das un golpe fuerte pero sabe la gloria bendita y es lo mismo ¿como voy a comparar? imágenes y esplendidez de todo pero es que en la universidad porque están tan metidos el sentimiento pero como valor como valor como algo metido en la persona la fe se vive no se predica simplemente se vive y así pues tan diferente y nosotros podemos empezar ahora a cantar unos versos de un poeta que sea y lo podemos poner música de Mañeira en Galicia de Ochoques en Pamplona de Sevillanas o Fandanguillos en Andalucía es la misma misma mismísima letra pero la música la cultura es distinta es la misma fe el misterio de la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo pero dicho con cantares música sin cultura distinta esta es la variedad y la riqueza y por eso hablar de de luces y de sombras en la religiosidad popular son tan enormes y altas y brillantes las luces que las sombras son lo diré también con lenguaje andaluz chúminas y muchas veces son unas sombras pues sí en todos los sitios ya la semántula el tiempo de cuaresma he sentido y vivido el mismo problema todas las veces en una parroquia donde al poner al altar de cultos también tecnología propia en cada sitio se ponían pues setenta y cinco cintos y no eran muchos para lo que ponen atrás y el cura se empeñó en que se ponían quince y todos los años tenían la misma historia por más que le decían pero que es lo mismo dar setenta y cinco que quince pues ni uno ni otro se aceptaba ninguna de las dos cosas porque simplemente era ver quién manda aquí pues sí se resolvió cuando cambiaron las personas no había problemas había personas cuando la actitud en estos pequeños problemas es cuando llega el parco de ese lugar pues que se presente la cofría y le diga así que tú eres el nuevo parco de esta parroquia ¿cómo te podemos ayudar para que puedas desempeñar mejor tu oficio tu ministerio de parco? ¿cómo te podemos ayudar? y que el parco les diga la cosa mía y yo como parroco ¿cómo os puedo ayudar a que hagáis mejor las cosas en vuestra hermana? esta es la no es cuestión de luces y sombras y lo hace lo dice muy bien muy bien Daniel cuesta doble muy bien las sombras son para poner luces y de ninguna manera que sirva para fundir la humanidad en algunas ocasiones se plantea la religiosidad popular como contrapuesta a una religiosidad institucional formada ¿cómo se compagina ser jesuita y cofrado? no es una cosa fácil señor jesuita y cofrade porque bueno no precisamente porque durante la semana santa que es el el momento álcido para la religiosidad popular y los que hemos los que la hemos vivido sobre todo en la semana santa uno siempre está fuera de casa y es un poco lo que decía don Carlos uno siente aunque esté en una paspa juvenil en una vigilia metido celebrando la pasión muerte y resurrección uno sabe que a esa hora está saliendo la hermandad está saliendo el paso está la preocupación de si habrá llovido si no habrá llovido cómo estará la familia entonces siempre siempre se está lejos y eso se hace se hace difícil a veces yo yo volví a la semana santa de Segovia después de de once años de ser jesuita y volví porque mi abuelo estaba agonizando el miércoles santo me llamaron que mi abuelo probablemente no pasara la noche y fui para allá y para mí vivir todo aquello fue como un volver a casa con enorme tristeza pero también darme cuenta de que habían pasado muchas cosas dentro de mí y que la religiosidad popular seguía que yo seguía siendo miembro de la cocería pero que que ante todo yo era yo era jesuita y y en ese sentido pues digo que no es que no es fácil y a veces es muy fácil porque porque bueno mis compañeros ya ya lo saben ¿no? que a mí no hay cosa que me guste más que asistir a a una profesión y muchos muchos de aquí lo saben y yo creo que cuando el provincial me destinó a estudiar la teología él me dijo tienes que encontrar una ventana desde la que mirar la teología desde la que saber asomarte a la teología para ayudarte a ti y para poder ayudar a otros y yo ahí pues después de haber tenido mis crisis y mis problemas pues pues todo ¿no? porque muchas veces también se dice la religiosidad popular no es cosa de los de los jesuitas los jesuitas no se dedicaban a esto bueno esto es un conocimiento bastante parcial de la compañía de Jesús pero que está que está extendido a veces ¿no? ¿y qué hace un jesuita aquí? me acuerdo una vez que me preguntaban sin embargo al llegar a la teología yo tuve la sensación de que de que ahora sí que llegaba como jesuita y que podía aportar algo y que Dios me pedía que aportara algo ¿no? aportara algo de luz entonces hay todos toda mi experiencia espiritual que nace de los ejercicios espirituales de San Ignacio que es la manera como yo sé como yo sé rezar y como yo sé encontrarme con Dios es una manera también en la que los afectos están muy presentes toda la formación que había tenido y toda la formación que iba teniendo vi que se iban juntando las dos variables y lo que lo que en otras épocas pues en el en el puñorado pues una época más más de adolescencia dicen siempre de la vida religiosa que era más pelea yo quiero ser yo quiero ser cofrade y a la vez soy jesuita y no puedo ir a las procesiones y ahora pues se hizo una síntesis bastante más armónica y fui viendo que podía aportar y que podía aportar y para mí de las cosas más bonitas ha sido como jesuita y como jesuita y cofrade el descubrir que al escribir estos libros o al o al acercarme a hablar a mucha gente pues personas de una fe y una espiritualidad profunda y una vivencia de seguimiento de Jesucristo muy seria me decía es que usted no se entiende es que usted sabe de lo que estamos hablando es que usted lo ha vivido y usted entonces yo ahí digo pues sí se puede ser jesuita y cofrade se puede armonizar lo intelectual con otra con otra realidad de iglesia más más sentimental menos formada quizá pero más más vivida y y ahí yo he encontrado mi sitio como dirían aquí en Italia de tuto particulares pero yo creo que ahí he encontrado que esa síntesis es el lugar al que al que el Señor me llama y sobre todo que es algo que he ido volviendo a lo largo de mi formación algo que algunas veces he soltado otras veces me he agarrado a ello pero pero algo que yo creo que es una síntesis muy mía pero sobre todo porque es el modo con el que el Señor a mí me habló desde desde niño y es es algo que yo no puedo no puedo rechazar ni ni abandonar porque si yo he sentido y he conservado la fe sobre todo en mi adolescencia pues fue gracias a la cofradía y a la y a la universidad popular y a las profesiones entonces yo ahora siento que hacer esa síntesis pues es es posible y no solo posible para mí sino que me ayuda a ayudar a las almas que es lo que decía San Ignacio de Loyola y en ese sentido pues sí puedo ser jesuita y cofrade aunque un tiñoro que está aquí se reía porque un día en las redes sociales para escribir la presentación puse jesuita segoviano y cofrade no sabía si poner segoviano primero cofrade después y tal pero siempre lo primero jesuita porque es es aquel lugar al que siento que Dios me ha llamado y es aquello que va primero y y después ya viene el ser el ser cofrade pero integrado sin estar en en riña con ello profundizando en esta idea señor Cardenal en algún momento decía se contrapone la religiosidad popular con una religiosidad institucional litúrgica formada luego sorprende que en el ámbito de la religiosidad popular encontramos personas de una fe profunda encontramos sacerdotes religiosos encontramos obispos a veces se ha insistido mucho en esta línea en su opinión y desde su experiencia pastoral cuáles son estas luces de la religiosidad popular que pueden aportar a la vivencia eclesial que puede aportar realmente a la religiosidad popular a a la espiritualidad y la religiosidad popular es simplemente un ámbito de estancia temporal es decir donde uno tiene que crecer en la fe y desde una fe madura debería abandonar toda una ritualidad toda una expresión todo un sentimiento para ir a algo mucho más quizá racional mucho más intelectual cuál es desde su experiencia su opinión su aporte el lenguón perdón el lenguón paladino las palabras que terminan en tal en castellano suelen manifestar al exterior lo que se vive la amabilidad es la expresión del ser amable y la religiosidad es la expresión de ser religioso es decir de tener vivencias de fe y que las expresan y aquí aparece la cultura y en un sitio esta religiosidad se expresa en italiano en otro en castellano en otro en gallego y en cine en chino pues en chino pero es la expresión y entonces esta religiosidad se enmarca a todo a los inteligentes y a los medianos absolutamente a todo y en todos los momentos y circunstancias de de la vida eh ¿cuáles pues las grandes diríamos luces luces pues naturalmente el primer lugar es esta vivencia de la fe es un encuentro entre Dios y la vida y este encuentro entre Dios y la vida se realiza a veces pues a través de la imagen algo fundamental esencial en la iglesia popular la imagen la imagen cuanto más se mire y se remira más desaparece y se encuentra uno con lo que la imagen representa ese es el signo y tú hablas con la imagen yo hablo con aquello que representa la imagen y la imagen suele ser un título que está metido en la vida la esperanza la piedad angustia dolores crucificada y así todo esto es vida y después esto se expresa además incluso en el mismo cesto fíjense ustedes por ejemplo en las manos en las manos de las imágenes de la Santísima Virgen en Galicia las manos de la Virgen están metidas en el corazón en el pecho juntitas o así la Virgen es fundamentalmente dolorosa coita diña pobrecita mía como ha cumplido que sufrida estas manos el levante un poco por la excedencia de de este famoso de bueno pues son unas imágenes hacia arriba siempre incluso en la piedad no están las manos agrazando agrazando a su hijo muerto en los pies en las rodillas sino que está Dios Dios o están las manos así pero nunca están metidas en el cuerpo en en Andalucía en Castilla las manos de la Virgen están con los dedos muy abiertos y en el pecho y con puñales entre los dedos en Andalucía las manos están hacia adelante que es la mujer acogedora la madre que acoge y estas manos parecen verticales y paralelas y sin embargo no lo son así una mano está más inclinada en vertical y la otra más extendida la otra tiene un pañuelo de lágrimas la otra dispuesta a desamarnos y así podemos ir recorriendo y como estas mismas expresiones de la imagen pues son las expresiones culturales de la forma como vive esa esa casa así puede uno pues adentrarse en tantas cosas y dicen bueno ¿cómo se explica lo de ser jesuita y cofrade y todo lo demás? pues yo no sé quién quién más propagó la devoción al sagrado corazón de Jesús devoción más popular pues yo no sé quién fundaba estas asociaciones de Luises para buscar a María como ejemplo para la vida pues yo no sé quién inventó los servicios espirituales inventó como una forma de acercarse a Dios a Dios en el misterio de Cristo y tenemos un poco por ejemplo que eso no, no esto es un intelectual esta es la nobleza ¿cómo vamos a descender? pues el que no desciende es el que más sube y el que ha subido a lo alto y ha visto a Dios de Dios tiene que hablar y con Jesús por eso esta dicotomía una cosa es que sea expresión de todos el pueblo es de todos y otra cosa que sea como terreno reservado a especialistas o a tontos ahora le preguntamos al autor ¿y las sombras? ¿cuáles son las sombras principales de esta expresión de la religiosidad? yo creo que son tres principales que son de las que habla Pablo VI y que siguen teniendo muchísima actualidad la primera es que crea crea idolatrías y la idolatría muchas veces hemos pensado que es simplemente adorar a las a las imágenes en vez de venerarlas y y adorar a Dios y crea pero yo creo que crea otras idolatrías otras idolatrías a otra serie de realidades a otras a una serie de personas y crea como enredos que no nos dejan llegar hacia Dios y esas idolatrías son muy peligrosas y hoy día pues también crea una idolatría que es me he encontrado con ella varias veces y me parece que es difícil de combatir y que y que hoy día tendremos que buscar la solución que es una una idolatría que ya no es religiosa personas que no son creyentes y se relacionan con las imágenes sin tener ningún tipo de fe sin ninguna trascendencia y eso es especialmente peligroso la segunda son las las formas culturales sin adhesión sin adhesión a la fe y en esto si bien es verdad que la religiosidad popular es como nos han dicho un muro contra la secularización también la secularización se mete dentro de ella desde dentro y desde fuera de la iglesia y quiere secarla y reducirla simplemente a una forma cultural una forma de interés turístico algo de nuestra historia algo de nuestro pueblo de nuestro arte pero no de nuestra fe un proceso que es que es igual al que encontramos con el arte cristiano aquí mismo en Roma se nos cuenta toda la historia de la construcción de la iglesia todas las formas artísticas pero no el alma del edificio no la liturgia para la que fue pensada yo creo que en la religiosidad popular también hay una una narración de lo que es la religiosidad popular sin contar su alma sin contar la experiencia pienso de de una persona mayor que que se acerca al manto de la virgen todos los días antes de misa y lo besa un montón de veces pidiéndole por todos sus hijos simplemente miramos a la virgen perdemos ese ese algo y luego la tercera de Pablo VI que es que crea crea sectas crea bueno el habla así de sectas que amenazan a la a la comunión eclesial yo creo que a veces también la religiosidad popular crea como grupos de de selectos que están en otras en otras realidades de iglesia que tienen la sensación de que ellos sí que saben hacer las cosas de que no necesitan de otros cristianos de que pues los religiosos los los sacerdotes no tienen nada que decir ahí porque porque es su campo y entonces todo lo que amenaza a la a la comunión es una sombra muy grande muy grande y un peligro que creo que en un momento como el que estamos viviendo que todo debería llevarnos a la unión pues en un momento en el que se plantea la división desde dentro de la iglesia es especialmente peligroso esas serían las sombras que yo veo actualizadas para hoy de la universidad popular cuando en la edad media se se presenta la vida religiosa como la vida de los religiosos como el modelo ideal de vida cristiana las cofradías nacen también para participar de algún modo de ese modelo ideal y en esa época las cofradías se dedican sobre todo pues a la vida de liturgia la vida de piedad a la penitencia y a la caridad cuando llega el barroco estas van desapareciendo la caridad pierde bastante la penitencia también y se queda sobre todo en la parte culto y sobre singularmente la parte externa eminencia en el siglo XXI hacia donde deberían caminar las cofradías y concreto también esta pregunta tomando pie de alguna indicación que usted ha hecho cuál debería ser esa relación también desde la vivencia de comunión en el seno de la vida parroquial y de la vida diocesana cuál sería hacia dónde deberían caminar las cofradías y su relación con la parroquia y con la diócesis con los plantamientos diocesanos yo no estoy en comunión con mi parro porque ha cambiado la misa de las nueve y media a las diez menos cuarto y no estoy en comunión con mi parro hombre no rebajes tan tanto el sentido de comunión yo discrepo en cuanto a los horarios parroquiales pero la comunión es algo tan grande tan profundo tan misterio en el sentido mejor del misterio algo grande admirable fascinante no es un paredón con el que te das sino es una luz que te ayuda es el misterio y entonces esta comunión hay que cuidarla muchísimo y no dejar que se deteriore precisamente por cosas insignificantes las hermandades las cofradías más antiguas las de la Santa Vera Cruz iban los franciscanos a un pueblo hacían su anuncio en la misión o lo que fuera y después dejaban allí una cruz de madera sin nada la cruz y unas personas se encargarían de dar culto a la cruz de Cristo y junto a la cruz de Cristo había dos cosas una pequeña capilla y una cruz un hospital y separado el culto y la caridad siempre está unido lo que ocurre es que el culto es esplendio las cofradías actuales y en cambio la caridad no se nota porque la cofradía sabe muy bien que puede presumir de los candelabros nuevos que ha hecho pero no dice las obras de caridad que realiza porque sabe muy bien que de los pobres no se presume de los candelabros a los pobres se les sirve y esto 20 millones sobre la mesa de pesetas para un manto de la virgen de bueno si yo quiero 20 millones podía haber dos 200 y se le quedaba tan pancho porque era riquísimo bueno y van a hacer el manto la cofradía famosa y yo les digo que aquello que no le manda nada en estos tiempos de crisis entonces eran estos días los años de crisis económicos pues 20 millones en un manto hombre por Dios y se anda se enfada usted y encima que lo hemos hecho para obedecerle a usted yo le he dado una pastorada diciendo que en este tiempo de crisis la mejor obra de caridad que se podía hacer era promover un puesto de trabajo convencido de ir porque un puesto de trabajo no solamente iba una persona sino una familia o lo que fuera y entonces ellos dijeran el taller de tal sitio que trabajan pues 10 mujeres se quedan sin trabajo pues vamos a dar trabajo a estas mujeres que hagan el manto de esta vida y que les pude decir yo pues nada y seguir adelante por eso la caridad no tiene ni medida ni precio después que la caridad significa pues ser hermano y una de las luces es precisamente este sentido de convivencia de convocatoria por ejemplo recién que esta convocatoria pues esta socialización aquí está el marqués y el obrero aquí está el capitalista y el que no tiene o duro aquí está el bien vestido y el que vaya con zapatillas delgastal y el toque se nota mucho en ciudad suelen decir pues que hay mucha diferencia que en la cofradía estamos todos que en la feria no siempre es así pero la cofradía estamos todos vivimos pues así pues como como hermano son pues si este por esto es este y después este sentido de comunión las cofradías son profundamente eclesiales no hay nada que les agrade más que tener aquí al obispo al obispo o al paro presidiendo la profesión hay que recorrer un poco se dice con un poco el sentido del amor que del humor que las cofradías son profundamente jerárquicas el hermano mayor es el hermano mayor y el obispo es el obispo que son profundamente eclesiales eclesiales pero un poquito anticlericales no porque no quieren al sacerdote que están deseando que esté a su lado sino porque parece que siempre pone trabas parece que siempre pues es el que amarga la piel una parroquia donde el parroco se murió el mismísimo día de jueves y dijeron los cofrades este tío con lugar de amargar con tal de amargar la semana santa hasta se murió de jueves vaya después el problema era que no les dejaban organizar la cofradía dentro del templo porque le ponían aquello de cera y el hombre se rebeía se deseaba para limpiarlo todo aquello y entonces ocurrió en la catedral como tienen que pasar para llevar las cofradías que lo llenaban todo de cera pues una solución y costaba un dineral después limpiarlo todo aquello pues la solución se pusieron alfombras de moqueta de la peor calidad y las más baratas por las filas por donde pasaban y ya está tiramos la moqueta que vale cuatro duros y hemos resuelto el problema pues los hermanos cofrades ponían por la catedral por las moquetas volvían en Sirio para echar la ¿será qué? porque para allá ¿no? ¿será qué? y entonces todo esto siempre pues tenemos el diablo que si algún día hacemos un logotipo del diablo tiene que ser el de una cabeza con unas orejas unos ruidos muy grandes muy grandes muy grandes y una boquita muy pequeña es escuchar al otro meterse en la piel del otro hablar con las palabras del otro la encarnación en el hombre que en nuestra humanidad se encarnó el hijo de él y algo no es imponer sino escuchar claro encuentro de hermandades y jerarquías y párrocos y la lista de 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 conclusión primera conclusión que los párrocos comprendan mejor las cofradías y las cofradías ¡bien! y los párrocos ponen una cara la segunda conclusión que los cofrades siguen mejor las directivas del párroco los párrocos ¡bien! 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 y los cofradías ¡bien! y uno pues dice señores está visto que aquí solamente se aplauden las bofetadas cuando se hería cuando se criticaba al otro pues no acepta la crítica y revisa si esto está bien o no si esto corresponde a tu identidad uno hablábamos de las hojas uno de los grandes peligros que tiene el derecho de ciudad popular es querer robarle su identidad esto son la cultura esto es las fiestas de primavera cuando el equinoccio no sé qué en muchos pregones que ocurrió de equinoccio de solsticio desde la primavera hasta el monro pues no esa es la situación del misterio de la pasión el gran peligro es cultural quitarle robarle la identidad robarle el alma y dejar es decir olvidar la celebración y poner simplemente la fiesta o el festejo estas sí que son calzas profundas de revisión y así pues esto pues la la semana santa son las fiestas de primavera la navidad son las vacaciones de invierno y el patrono o la patrona del pueblo que hay muchas que van muchos pues el pueblo que vive en fuera viene ese día allí pues la fiesta de la migrante en lugar de Santa Catalina o de San Roque o de San Juan Montilla Don Daniel pregunta muy rápida y respuesta muy rápida religiosidad popular ámbito a evangelizar o ámbito evangelizamos tras haber cerrado uno de los títulos para este libro que me proponía la comunidad en la que vivía el año pasado era religiosidad popular punto de partida o punto de llegada y yo creo que son los dos porque la religiosidad popular es punto de partida para muchísima gente que se relaciona con la fe durante pocos días al año o que se relaciona con la fe solamente por una mediación cultural o familiar y que eso yo creo que quien conozca la religiosidad popular puede ser el motor o la puerta que lleve a mucha gente a la fe incluso les haga plantearse su vocación como cristiano y también puede ser punto de llegada porque porque en las cofradías en la religiosidad popular igual que pasa en una parroquia o en un colegio uno se encuentra siempre con un núcleo que es un núcleo a veces más pequeño a veces más grande que es el que da vida a todo el resto y ese grupo de personas sí que son capaces de vivir la fe y de ser de ser sal en medio en medio del mundo y en medio de esa cofradía iluminante con lo cual yo creo que son las dos cosas lo que pasa que no podemos imponer el mismo molde a los dos tipos de personas o a los tantísimos tipos de personas que se acercan a la religiosidad popular con unas motivaciones una fe u otra tenemos cinco minutos si alguien quiere intervenir preguntar aportar de una forma muy breve sí que le pediría que se acercase al micrófono de manera que escucháramos todos y también por la grabación bueno yo no puedo opinar del libro porque desgraciadamente no lo he leído pero lo leeré pero leí ya el año pasado el primer libro de Daniel La procesión va por dentro que me pareció un título verdaderamente genial y el libro aparte es muy interesante quiero solamente aportar dos pequeños testimonios sobre esta aparente oposición entre intelectualidad religiosa y religiosidad popular son los testimonios de dos valles soletanes uno de ellos aparte solamente Martín Descalzo y Jiménez Lozano Martín Descalzo produció uno de los mejores sermones de las siete no sí sermones de las siete palabras en Valladolid y ahí me acuerdo muy bien yo tengo el texto en donde lanzaba los dardos que él sabía lanzar contra esos intelectuales que despreciaban la religiosidad popular y decían que sólo el que haya conocido desde pequeño y desde dentro lo que un cofrade puede sentir no puede compartir absolutamente ese desprecio que muchos intelectuales de aquellos años sobre todo estoy hablando de los años 60 podían sentir hacia esa gran crisis popular y el segundo el de Jiménez Lozano que nunca pronunció el sermón de las siete palabras pero fue una de las almas de una iniciativa que a mí me parece fundamental de la iglesia española que fue las edades del hombre y las edades del hombre que en esa larga colección de exposiciones en toda la geografía hispano bueno castellano leonesa pero que se podría hacer también en otras diócesis de hecho ya se está haciendo en otras diócesis es la plasmación de la religiosidad popular porque como ha dicho el cardenal la imagen es la expresión de esa religión que la gente expresa hacia la virgen hacia Jesús muerto resucitado hacia yo creo que en las edades del hombre hay una hay una un intento de llevar a la gente a comprender que en la cultura de su en su propia cultura estaba y está presente el efecto y el fenómeno religioso y entonces yo creo que realmente establecer esa antinomia entre religiosidad popular y fe vivida intelectualmente no tiene ningún sentido y lleva a un desconocimiento y a una ignorancia que yo casi me atrevería a calificar de culpable y solamente quiero añadir que bueno Daniel en sus pocos años es un joven diácono todavía será muy pronto sacerdote lleva escrito ya tres libros con lo cual podemos presumir que en los años de vida que Dios le dé pues vamos a tener una abundante colección que puede extenderse también a otros temas que no sean solamente la religiosidad popular así lo sé ¿Alguna otra intervención? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Don Daniel una última palabra La última palabra siempre es de agradecimiento de agradecimiento en primer lugar a todas las personas que hacen posible la religiosidad popular desde su fe porque es algo que lleva muchísimo trabajo y que exige muchísima dedicación Antonio Borquez Colombo al que el cardenal conoce siempre dice que que esa fama que tienen los andaluces de que no trabajan la bueno pues es gente que no conoce la extiende gente que no conoce la religiosidad popular porque la religiosidad popular se trabaja muchísimo se trabaja muchísimas horas y no se cobra nada por ello entonces yo creo que hay que dar las gracias a todas esas personas que trabajan y que viven su fe y que lo viven como una manera de ser apóstoles y de ser misioneros en medio de nuestro mundo y por supuesto os quiero dar las gracias a esta iglesia nacional española a su rector y al cardenal don Carlos Amigo por haber aceptado el haber escrito este título este prólogo de este libro y por haber estado hoy con nosotros en esta presentación y muchas gracias a todos por haber asistido y sobre todo por el cariño que me demostráis que me tenéis porque al final estamos en familia somos muy pocos pero somos gente que tenemos lazos de amistad así que muchas gracias a todos somos pocos porque la situación tampoco nos permitía invitar a más eminencia alguna idea algo que haya quedado en el tintero algo que quiera aportar para usted la última palabra pues sobre todo felicitar al autor porque desde dentro ha sacado las mejores luces de la necesidad popular se ha metido con el sentimiento y con la inteligencia y ha puesto pues en muy alto las luces que naturalmente es la forma de quitarlas que duda cabe que estas sombras no son tanto de la religión y la vivencia sino de las cosas humanas que ponemos las luces se habla mucho ahora en una expresión para mí es un poco menos que abominable poner en valor esto es decir valorar y valorar es amar es apreciar y valorar la religión popular pues es este amar con sus cosas con sus cositas y con sus grandezas una gran crisis una fábrica donde trabajaban tantísima gente de ese barrio viene a venir a verme el hermano mayor y el párroco de esa cofradía de ese barrio pues que han decidido de mucho acuerdo que este año la virgen de los dolores irá en la estación de penitencia sin flores increíble que un paso de la virgen en Sevilla haga la estación por las calles de Sevilla sin flores en Valladolid poner flores a un paso del señor dignificado sería poco menos una blasfemia bueno me pareció estupendo y que el medio millón que es lo que costaba entonces el exorno floral del paso el medio millón pues lo daría a los parados de esta fábrica textil que había en esa me pareció esplendio esplendio voy a el día de la estación de penitencia a la salida de la calle de la virgen y me encuentro con el paso de la virgen de los dolores con más flores que nunca las habían parado los parados de la fábrica de tejer yo me quedaré sin comer pero la virgen no va a ser frutas examinen el alma estilos y el alma es la que explica la caridad el amor es fraterno y la pues la auténtica la auténtica emoción y por eso tenemos que acercarnos con sinceridad y como lo hace pues el autor que lo hace desde dentro y las cosas se hacen se envían con amor o no se comprenden y como hizo una copla también de religiosidad popular en este caso Rosciera el amor es invisible como la cara del viento que no se ve ni se toca pero que te requema por dentro vivencias profundas como el Espíritu Santo el vivificador que no se ve si se toca pero que te llena que te llena de vida enhorabuena al autor muchas gracias señor señor rector y a todos ustedes pues que compren el libro muchas gracias gracias